Yo creo que quien nos tenemos que fijar en un principio es en la propia gente, es en la gente que llega a un momento a partir del cual entiende que es necesario encaminarnos hacia un cambio en términos de lo que es la convivencia, que trasciende incluso lo político, en términos de la convivencia del diálogo, de aceptar lo que piensa el otro, de poder convivir en paz. Y bueno, esto me parece que es la expresión de la ciudadanía el día domingo. Creo que dentro ya de lo que nos toca como radicalismo, gran satisfacción, porque la conformación de un espacio como Cambios es la herramienta política para tener una alternativa competitiva frente a un poder importante como es el gobierno nacional. Ya uno tenía la experiencia de lo que había vivido en el 2011, con una oposición muy dispersa, y corríamos el riesgo o corremos el riesgo de que esto vuelva a suceder, cuyo impacto más importante fue el desequilibrio que esto generó. Un gobierno con 54% y el que le seguía atrás 40 puntos abajo. Entonces los ganadores pensaron que se adueñaban del país, que podían hacer lo que querían, que no tenían que consultar con nadie. Y esto fue increciendo. Hoy lo que está claro, y ya es parte de un objetivo cumplido, es que hoy ya no hablamos de un desequilibrio tan profundo. Hoy ya hablamos de una paridad que veremos cómo se resuelve, que nosotros trabajaremos para que se cambiemos, por supuesto, pero ya hay una modificación, por ejemplo, de la composición del Congreso. Bueno, nosotros como radicales, o como parte de Cambiemos, un triunfo en la provincia de Buenos Aires, un triunfo en Jujuy. Hemos ampliado 86 intendentes más de los que ya tenía el radicalismo. Hoy llega a 426 intendentes en distintos lugares del país. Dicho sea de paso, esperemos recibirlos en la ciudad de Santa Fe, en alguna fecha que estamos por terminar de definir, en el marco de la campaña. Bueno, todo esto me parecen buenas noticias para el país. Más allá de que, bueno, estamos más contentos, por supuesto, a quienes nos ha ido bien electoralmente, que a los que no les ha ido tan bien. Pero ya es una buena noticia para la salud de la democracia, de la República. En términos políticos, porque la apuesta de ustedes, vamos a ser bien sinceros, ustedes con Corral, ustedes fueron a Buenos Aires y sacaron la foto con Macri, Macri vino y devolvió la visita. Ustedes saben también que fue muy criticado por eso, por muchos sectores. ¿Cómo se siente hoy después de lo que pasó en la elección? Sí, no fuimos criticados por sectores. Yo creo que los sectores del radicalismo, lo que pasa que, bueno, a veces esto no puede trascender tan claramente, porque no se tienen todos los elementos de juicio, pero los sectores del radicalismo, todos adhirieron a, en definitiva, a la decisión del partido. Me estoy refiriendo al MAR, conducido por Maccheroni y Julián Galdiano, me estoy refiriendo al NEO, conducido por Maxi Pujari y por Felipe Micri, y por supuesto el grupo nuestro, Universidad. En los sectores, en realidad, bueno, que haya una voz disonante o una voz que no piense lo mismo, dentro del radicalismo no podríamos pensar algo diferente. Pero bueno, porque somos respetuosos también de las diferencias, de aquellos que no tienen los mismos parámetros en términos de tomar definiciones. Yo soy presidente del radicalismo en la provincia de Santa Fe. Si tengo una convención que es un órgano superior dentro de la institución que toma una decisión por amplia mayoría, tengo que cumplir. Además de que lo he hecho por convicciones propias, de que teníamos que generar un encuentro de partidos que nos coloque en un lugar competitivo con el gobierno nacional. Para no repetir las elecciones del 2011. Teníamos sí o sí que generar. A ver, a mí me dicen, bueno, pero ustedes con el PRO tienen grandes diferencias. Y claro que tenemos diferencias. ¿Cómo voy a negar yo que tengo diferencias? Todos me conocen, saben de mi historia en la universidad, en la municipalidad, en la diputación. Claro que tenemos diferencias. Pero uno hace una evaluación en un momento de su vida, ¿qué es más importante? Esas diferencias o intentar generar un esquema que nos posibilite terminar con un proceso político que estaba dañando a las instituciones de la democracia, que estaba generando mayor pobreza, que estaba estancada la economía, que disminuía la calidad de la educación, que había una alta corrupción y una búsqueda de impunidad permanente. Entonces, cuando uno tiene que evaluar entre dos caminos, y bueno, elige el camino que le garantice que aquellas cosas que estaban pasando dejen de pasar. No se debe preocupar la gente por desencuentros que podamos tener en algunos temas con el PRO. Por dos motivos. El primer motivo es porque hay un espíritu, un compromiso de debatirlos, de acordarlos, de discutirlos. Pero fundamentalmente, si gobierna Cambiemos, quien tiene la mayor cantidad de diputados, en la Cámara de Diputados va a ser el radicalismo, somos los garantes. Somos los garantes de que las políticas que se instrumenten y se lleven adelante en el futuro, sean políticas en las cuales el radicalismo termina acordando con las otras fuerzas políticas y no sólo fuerzas políticas de Cambiemos. Nosotros queremos que Margarita Stolwitz te ha dado nuestro, que el socialismo te ha dado nuestro, y que sectores del peronismo estén al lado nuestro, no sólo los de masa, que la oposición también se reúna para debatir, para discutir. ¿Por qué esa es la esencia del sistema democrático? Lo que pasa es que venimos de 12 años en los cuales estos valores constitutivos de la convivencia han sido dejados de lado. Y si los recuperamos, con lo maravilloso que es este país, con las oportunidades que tiene este país, yo no tengo duda de que vamos rápidamente, o no tan rápidamente, no engañemos tampoco a la gente, a construir una Argentina mejor, que podamos vivir con más paz, sin esos enfrentamientos, confrontaciones, que si vos te las ponés a analizar, no terminás de saber de dónde vienen o por qué. Muchas veces son hasta creadas por la necesidad de dividir para reinar, más que diferencias reales. Ingeniero, por último, en las últimas horas Biner hizo algunas declaraciones con respecto al futuro del Frente y sobre todo a partir del resultado de la lista del Frente Policista en la provincia de Santa Fe o en cuarto lugar en la senaduría de él. Y por allí le achacó un poco al radicalismo y la estrategia política de ellos, que lo quedaron, digamos, fuera de tiempo con una boleta corta. ¿Cuál es el análisis o el balance que usted hace de eso? Bueno, a mí me cuesta realmente entender las opiniones de Hermes Biner, con quien tengo las mejores relaciones y es un hombre que yo respeto y sé que él tiene un gran respeto por la conformación del Frente Policista. Creo que hay, sí, un acontecimiento que fue la incapacidad de construir en su momento UNEN, pero yo no me animaría a echar culpas, a decir que UNEN en su momento no funcionó por el radicalismo o por la coalición cívica o por el Partido Socialista. Puedo tener mi opinión muy propia, pero creo que no abona, sobre todo hacia el futuro, estar poniendo en el banquillo de los acusados a quién es el culpable de que aquella situación no haya llegado a un buen término. A posteriori de eso, nosotros lejos estamos de ser quienes no hemos aportado en la provincia de Santa Fe, cuando todo el país, o el radicalismo del todo el país, adhería al proyecto de Cambiemos, tuvimos la humildad, tuvimos la convicción de que teníamos que generar dentro de la provincia de Santa Fe una lista corta con nuestros socios en la provincia del socialismo. Y no se puede decir que nosotros nos votamos en contra de nosotros mismos, porque nosotros queríamos que Marta Esperanza, si Viner y ella podían ser senadores, sean senadores, y nosotros queríamos que Marcucci sea senador. O sea, es impensable plantearles al radicalismo alguna culpa respecto al bajo porcentaje que sacamos en estas elecciones. Que además, yo no le daría tanta trascendencia, porque el porcentaje que sacamos en estas elecciones es un porcentaje que no tiene que ver con la realidad política, tiene más que ver con el sistema electoral, con la boleta corta, con no tener candidato a presidente, con si cortaba, no cortaba. Yo creo que la gente no terminó entendiendo absolutamente nada de todo eso, porque si nosotros ganamos la provincia, no vamos a llegar a la conclusión que dos meses después somos cuartos. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es analizar las elecciones provinciales, que esas sí son preocupantes, porque ganamos por muy poco margen, porque ganamos con una cantidad de electores que no es precisamente una cantidad de electores suficientemente importante para adherir a un gobierno que está hace 8 años. Y por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos para conformar un espacio de gobierno fuerte, para generar una coalición que realmente funcione como tal, para reconocer los errores que seguramente hemos cometido porque de lo contrario no hubiésemos tenido tan baja adhesión. Y en función de eso, se están preparados el 10 de diciembre para levantar las acciones, diríamos, y poder estar preparados para que dentro de 4 años volvamos a seguir gobernando la provincia.